Hoy que te marchas Siento que el corazón no me puede palpitar Porque en ti es el amor que me hace falta No te imaginas como haces falta Aquí en mi lecho hay soledad y amor Sobre mi cama sentir tu cuerpo Cuando despiertas esta ardiente pasión No te imaginas como haces falta Aquí en mi lecho hay soledad y amor Sobre mi cuerpo sentir tu cuerpo Cuando despiertas esta ardiente pasión Mi amor Oh Dios mío, si tú me la das ¿Por qué me la quitas? Siento que el corazón no me puede palpitar Porque en ti es el amor que me hace falta No te imaginas como haces falta Aquí en mi lecho hay soledad y amor Sobre mi cama sentir tu cuerpo Cuando despiertas esta ardiente pasión No te imaginas como haces falta Aquí en mi lecho hay soledad y amor Sobre mi cama sentir tu cuerpo Cuando despiertas esta ardiente pasión Mi amor Mi amor Gracias.